Saludos amigos y amigas, mi nombre es Ángel Eduardo Concepción, bienvenidos a un video más de GolRD en el cual estaremos hablando de la jornada 14 de la LDF. ¡Comencemos! La jornada 14 de la LDF nos ofreció 10 goles, veamos el resumen. El sábado 26 iba a golear 5-0 a San Cristóbal para seguir el líder. San Cristóbal ha recibido 46 goles en 14 jornadas, lo que dice que se anotan 3.2 goles por partido. Delfines venían en humillación por goleada y se repusieron derrotando 1-0 a Moca en la montaña de Jarabacoa. Oyeme le bajó un poquito la fuerza a Pantoja al derrotarlo 2-1. Pantoja había anotado 15 goles en los dos partidos anteriores. Luego de 5 jornadas sin conocer la derrota, Atlántico hizo subir al Vegas Real en la celebración de las Madres al derrotarlo 1-0 y seguir en la pelea. Esa es la tabla de posiciones luego de esta jornada 14. Zibao es primero con 30 puntos, Oyeme es segundo con 26. Moca es tercero con 19. Atlético de Vegas Real con la misma cantidad de puntos es cuarto. Delfines es quinto. Pantoja sexto con 18 puntos. Atlántico es séptimo. Y ya saben San Cristóbal con un punto es último. Vegas Cerámicas, líder en porcelanato, lavamanos, fregadero y todo lo que necesitas si estás construyendo o en remodelación de tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Pedro Rivera próximo al semáforo del Guaricano. La ferretería La 50 con todos los materiales en construcción en el barrio X. Saer Ropa Casual, vista a la moda, con los mejores atuendos visitando a Saer Ropa Casual. Intac. Es ingeniería y tasaciones para la construcción de tu casa, los mejores. Intac. La asesoría jurídica que necesitas, contacta al licenciado Julio Ángel Vicente al 829-342-5131. Tus derechos son nuestra prioridad. La jornada 15 la tenemos a mitad de semana. El miércoles 29 de mayo inicia todo con el partido entre Atlético Vega Real versus Pantoja a las 4 de la tarde en el Panamericano. El jueves 30 de mayo Moca recibe en el Junior Mejía a O&M a las 4 de la tarde. El jueves también a las 4 de la tarde Sibao recibe a Delfines. Y cierra la jornada 15 recibiendo también Atlántico a San Cristóbal a las 4 de la tarde en el Lionel Plácido. El pasado sábado la escuela de fútbol UPM derrotamos 1 por 0 al oratorio Don Bosco de Jarabacoa para nuestra segunda victoria que el jueves esperamos su apoyo ante el equipo de Iberia de Santiago. Nosotros estamos motivados y vamos a ganar. Y chicos y chicas estas son todas las informaciones que les tengo de la jornada 14 de la LDF. Y todo lo que vendrá para la quince ya que será a mitad de semana. Los espero en el juego del jueves UPM versus Iberia. Y hasta un próximo video.